Bueno y así estamos en otro video más, gracias amigos suscriptores por siempre estar con esas vibras positivas y recuerden que la alegría es el primer elemento ejemplar de la vida porque si no hay alegría no hay nada si no hay amor, pero justo si, fíjense que para no hay agua, no tomo pero saben que es lo más esencial para tener todo en la vida es el amor de Dios bueno, y también pero para tener el amor de Dios saben que es lo más especial que todos tenemos que tener les voy a dar un consejo primeramente lo que dijo la Mariela hay tres cosas claves, humildad otra cosa que deba de tener un hijo de Dios sencillez, también es ser sencillo va pegado a la humildad amar al prójimo amar al prójimo, dos alguien más usted dijo lo cabal alguien más, alguien más algo que dice lo que vos vas a dar no para que te vea no, esto es un medio refrigerante oiga, lo que le digo Ramón, un poco, un poco le dice lo que vos vas a dar no es para que se vean no, en el caso algo otra cosa don Esteban que un siervo de Dios debe tener no, yo ya dije pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo ajá porque si amamos a Dios y al prójimo no no lo estamos amando no, pero hay hay tres cosas en esencial también que la claro, mira como lo vamos a amar a él si no lo vemos no amamos al prójimo que lo vemos y como a Dios que no lo vemos ajá hay tres cosas en mi mente y pues ahí vamos a esperar los amigos suscriptores que opinen que para mí tres cosas que un ser humano debe de tener en la vida para que sea este para el mejor ajá no el mejor pero ajá para hacer las cosas mejores ajá que es ser humilde como dijo la Mariela perdonar y humillarse esas tres cosas son claves porque si vos te humillas tenés este tenés a Jesús en tu corazón porque sos humilde y sabes perdonar también porque si alguien te dice algo vos lo que vas a hacer humillarte pero todo en el nombre de Dios verdad y no he oído aquellos que dicen que si le pegan aquí una cachetada usted tiene que darle la otra pero eso no tan fácil se hace pero tiene que hacerlo tiene que hacerlo pero como decimos nosotros pues no es algo que yo lo digo ahorita y si se me presenta el problema lo voy a hacer esa es mentira no, no se hace es poco a poco yo le diría algo sobre las palabras de eso que dijo el nene que si le dan la mejilla izquierda que le den la otra no se refiere específicamente se refiere no es esa propia la idea sino que se refiere de que si tú un día le prestaste algo a Jeremia y Jeremia se enojó con usted la bocina Ramón que me prestó no se la di y de repente y de repente Jeremia vuelve otra vez y le pide un favor y usted se lo vuelve a hacer allí le está dando la otra mejilla eso es bien dicho no específicamente trata de golpear como ya le di la bocina que le de la parada pero decirle a los amigos suscriptores lo que hace tu mano derecha que no lo sepa a la izquierda eso es muy esencial porque hay quienes a qué se refiere vamos a ver a quién le preguntamos a los que estén más callados oiga 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 Lorena no le vamos a hacer la pregunta a los dos vamos a compartir chavo no pero vamos a ver una cosa vamos a compartir la pregunta vamos a opinar la mayoría pero vamos a comenzar con Laura y después va con Lorena y con todo a qué que entiende usted cuando dice porque eso dice en la Biblia lo dice lo que hace tu mano derecha que no lo sepa a la izquierda que entiende usted que lo que hace sea clara si no lo entiende no entiende lo que hace la mano izquierda que no lo sepa a tu derecha pues que si usted regala algo pues que no después esté diciendo que se arrepiente de haberlo regalado ahí vamos pero todavía todavía no todavía le falta un poquito todavía le falta un poquito Cuba Cuba lo que hago yo es que no se dé cuenta a la otra gente ahí vamos más cerquita más cerquita digamos que yo regalo algo no voy a andar diciendo mire yo le regalé eso a él ahí vamos ahí vamos poniéndome en alto lo que más secreto se hace recuerden que tu padre que ve los secretos y dice una palabra que escucha fuerte pero la biblia dice hipócrita no den algo para que la gente lo vea sino cuando den algo denlo de corazón eso es también cuando dicen que no sean hipócritas que no oren para que la gente los escuche no que dice cierra la puerta y oren silencio el dios que todo lo escucha él es el que necesita y fíjese que es bonito cuando usted da algo y lo da de corazón pero no digamos que ya porque yo ando 20 dólares en la cartera y me pide alguien yo voy a voy a sacarlo y lo voy a dar solo por saber que voy para que vean también que como dijeron los muchachos le de algo a alguien son amigos y todo bien pero cuando demonio cuando ya cuando digamos se pelea con esa persona o algo le dice yo tengo tal cosa vos y no lo agradeces entonces te nada sirve que usted haga el favor si no lo va a hacer de corazón no hizo nada si se lo da en cara ay que pasa pues no voy a ir para no voy a ir ya ando el peponeo como voy como voy no eso es muy realidad así que si cuando demos algo si lo damos 10 centavos una cora hay que darlo de corazón porque dios el que todo lo ve nos va a multiplicar eso así que hay que ir aprendiendo poquito a poco y yo les pido a los amigos suscriptores también que si ellos quieren darnos algún consejo acerca de la biblia que si quieren darnos consejos mandarnos algo que nosotros no sabemos todavía verdad si ahí pueden compartir la palabra de dios con nosotros así es recuerden que nosotros estamos pequeñitos pues y vamos creciendo en la fe de dios ajá y pues también hay una hay una palabra que me gusta también y pero no quiero ofender a nadie con esto que voy a decir como estamos chiquitillos dice la palabra de dios también hay de aquel dice que haga caer uno de mis pequeños más les valdría atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar así que allí está eso pues y es bíblico yo agradecer al amigo Manuel Amaya que siempre siempre me mandan texto bíblico una reflexión siempre basada en la biblia y siempre me mandan sus bendiciones gracias así es así que ahí pues los amigos suscriptores pues si quieren apoyarnos y pues yo les digo a ustedes muchachos así en el nombre de dios si ustedes tienen su biblia leanla para que puedan y me gustaría para la próxima serie que cada y quien dijera algo pero basado en la biblia algo que porque yo soy todo rústico y rústico pero si leo la biblia pero podemos conseguir podemos conseguir yo tampoco tengo pero leo una que no es mi pero si la leo quiero dar las gracias a mi primo que él se ha tomado a bien desde cuando yo le dije que cuál era el rumbo que íbamos a agarrar al canal desde entonces él todas las mañanas a buenas 5 la mañana 5 y media me manda todo lo que es las lecturas del día así el evangelio la lectura y el salmo todo todo bien 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 completo así es y pues también si ustedes amigos que me están escuchando usted es un servidor de dios y quiere echarnos la mano para que nosotros sigamos caminando allí junto de la mano de dios con ustedes puede hacerlo y nosotros les vamos a agradecer porque yo sé que así como hay gente que nos quiere ayudar va a haber gente también quien no va a querer pero decirle pues que desde que nos decimos si a dios se vienen muchas cosas encima de nosotros pero si estamos con dios nada contra nosotros así que así que nosotros nos vamos a ir despidiendo dígame licenciado también allí hay hay amigos que ven estos videos que puedan ser también sacerdotes y ellos pueden ayudarnos a nosotros también ellos cada uno ahí va a ver los rostros de todos los que aparecemos en los videos y va a decir este es el grupito entonces él allí va a buscar para darles una dirección para darles unas direcciones así que saluditos para todos y nos vemos mañana ah no mañana no según yo me voy a venir a mañana demonio así es todos los amigos suscriptores pues despidiendo ya esta serie y si pues les vamos a desear ahí a todos bendiciones que la paz de dios esté siempre con cada uno de ellos así es y con nosotros también yo les diré a los amigos suscriptores que gracias gracias por estar pendiente de los videos y que Diosito me los bendiga mucho nos vemos mañana entonces no y si Dios quiere nos vemos mañana en que se ve en el espejo así es ahí me lo vas a quitar hoy también como dijeron muchachos ahí agradecerle a los amigos que estuvieron al pendiente de toda esta serie agradecer a la amiga Paula que pues fue la que estuvo ahí la que hizo la obra para llevar esa ayuda a esas familias necesitadas y que nos lleven siempre en sus oraciones que nos ayuden para que siempre Dios nos cubra con su mano de poder para que le demos con bien a nuestro lugar de trabajo y bendiciones para cada uno de ellos así es y con esas bendiciones nos vamos despidiendo deseándoles lo mejor en su vida bendiciones así es nos vemos y recuérdese la misericordia de Dios es grande nos vemos hasta una próxima chau chau